Hoy os traigo la reseña de un cosmético que me ha encantado, vale tan solo 1,10€ y os vais a quedar muertos, es de Nike. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. El día de hoy este es el segundo vídeo que grabo, así que como no tengo mucho tiempo, voy a hacer la reseña de un cosmético que me ha encantado, de verdad me gusta muchísimo, encima lo podéis comprar en tienda física, igualmente yo os dejaré algún link de algún sitio donde, por si lo queréis comprar o tenéis curiosidad, ¿no? Debido a que este es mi segundo vídeo, porque he grabado para mi canal secundario una petición que me hizo una seguidora, Clara Isabel Ramón Esteve, hoy toca ese vídeo, luego un poquito más tarde, después de subir este, lo tendrás. Ella me preguntaba, quería que le hiciera, cómo me estaba maquillando últimamente los ojos, es más, me preguntó concretamente qué sombra llevaba y como realmente no es cuestión de las sombras, sino es cuestión de cómo me estoy maquillando los ojos, creo que realmente lo que destaca no es la sombra, sino qué es lo que hago que antes no hacía, así que bueno. En la descripción de este vídeo te dejo mi canal secundario para que te suscribas y en un ratito lo tendré, igualmente lo compartiré en mi pestaña de comunidad. Bien, dicho todo esto, vamos hoy con la reseña de un cosmético que me ha encantado. Esto no lo debo porque lo haya comprado yo, esto se lo debo a mi mami que se va a hacer influencer como siga así, es broma, es broma. El otro día estuve en casa de mi madre y mi madre hay muchas veces que compra cosméticos. Una, o bien porque los enseño yo o porque realmente le sale de ella. Entonces ella me dijo, sabes que he estado en la nueva condomina, en Deals, no sé si conocéis Deals, Deals, os lo dejaré por aquí escrito. Es un, no es supermercado, es que tienen un poquito como de todo. Es una empresa que si no me equivoco es inglesa. Entonces todo lo que encontréis allí que tiene que ver con cosmética, cuidado facial, capilar y corporal, son productos que vienen directamente desde Inglaterra y tienen ofertones. Cuando digo ofertones me refiero a que si compráis, por ejemplo, pasta de dientes, oralbeto, listerine, todo lo que sea, sobre todo de higiene dental, tienen unos precios súper, súper, súper económicos. Aparte también tienen de alimentación, tienen cosas de decoración, etc. Yo conozco la tienda porque a mí cuando hicieron la inauguración aquí en Murcia, a mí me invitaron. Y bueno, pues ella me vino y me dijo, mira África, he comprado este desodorante, échale un vistazo. Y yo, mamá, lo más importante es que no contenga salet de aluminio, que no contenga alcohol. Dice, no, no, si no tiene nada de eso. Digo, uy, con mi madre, digo, ¿cómo se ponen las pilas? Digo, a ver, y me enseñó este desodorante que es de Nike. Pone duración 48 horas, os lo voy a leer porque no se ve muy bien. Dice que está indicado para así las que sean sensibles. No contiene aluminio, no contiene, bueno, voy a decir ya la palabra, ¿no? Porque el otro día la dije y YouTube no me dijo nada, no contiene alcohol. Y otra cosa muy importante es que, según lo que dice aquí, no mancha o no te deja la ropa con el típico tono amarillo o blanquecino. No sé si alguna vez os habéis tropezado con este problema. Yo sí, sobre todo a la hora de utilizar desodorantes en aerosol. Pero en este caso dice que no. Claro, yo cuando lo vi, contiene 50 mililitros. Cuando lo vi, dije, joli mamá, qué ojo tienes, de verdad. Digo, ¿qué te ha costado? Porque yo vi que era de Nike. Digo, ¿qué te ha costado? Y me dice, 1,10€ y yo, dice, ¿cómo? Digo, ¿1,10€ está costado? Dice, sí, sí, son 50 mililitros. Una vez abierto son 12 meses. Y el olor, de verdad, es que huele súper bien. O sea, obviamente no huele a alcohol, pero huele a producto, huele a perfume, claramente. Ella me comentó que compró un pack, este, que iba junto con otro. Es decir, que no se vende de forma individual, era uno que es como blanco entero. El olor del blanquito, a ella, por ejemplo, le gustaba mucho más este. Le dije, dame el blanco, porque estaban sin usar, dame el blanco, y yo me quedo con el rosa. Pero ella se emperró que, no, 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 quédate con ese, quédate con ese. Y lo he probado. Y esto es una fantasía, de verdad, una fantasía en la sila. Dos cosas a tener en cuenta. No tengo problemas de exceso de sudor, ni tampoco tengo problemas de olor. Pero es que, de verdad, lo llevo puesto ahora mismo, y es que huele, huele. O sea, me lo apliqué hace cinco horas, y huele todavía. O sea, una maravilla. Claro, yo lo primero que hago siempre, vamos a ver qué es lo que lleva esto. Y yo, a ver, cuando lo vi, dije, ¿qué lleva esto? Si es que no se ve bien. O sea, os lo digo en serio, me marea y todas las letras. Y es que, de verdad, o sea, os lo quiero enseñar, que no se ve nada. Por mucho que yo lo acerque, no se ve debido a los focos. Pero era totalmente imposible. Digo, mamá, digo, escúchame, digo, yo no veo lo que pone que lleva aquí esto. Así que ella se trajo un artilugio que era una lupa con luz, como si fuera un aro de luz de estos que utilizamos los youtubers. Bueno, a pesar de ello, tampoco se veía. O sea, era una cosa que era totalmente frustrante. Así que me fui a mirarlo en internet y en internet no viene el INCI. O sea, no he tenido pantalones a conseguir lo que es el INCI. Hay en una aplicación, bueno, por lo que vi, INCI Beauty, ¿no? Es una aplicación, si no me equivoco. Ahí viene la fórmula de este, ¿no? Del blanquito, pero viene desordenado. Es decir, y algunos ingredientes no vienen porque para poder verlo te tienes que registrar y ya sabéis que yo soy anti todas esas aplicaciones. Pero claro, en estos casos sí que sería interesante tener la aplicación. Bueno, pues a lo que iba, que no daba con él. Eso sí, lo he encontrado en Amazon. El desodorante se llama Sweet Blossom. Y realmente cuando ven la reseña, te dan la reseña como si fuese un perfume. Pero bueno, para que veáis lo bien que huele, os voy a leer lo que dice claramente del desodorante. Dice que tiene una fragancia floral, afrutada, ambarada y amizclada. Una dulce explosión, lorales y afrutadas que nos evaden de la bulliciosa urbe y suavizan el ritmo frenético de la ciudad. Madre mía todo lo que hace esto. Frutos rojos nacen de esta fragancia combinados con delicadas flores blancas y deliciosas almendras. Un perfume que nos envuelve en un aura amaderada y embriagador ámbar para darnos un remanso de paz en el ocaso. ¿Cómo te has quedado? Las notas de salida son grosella negra, valla roja, ilanilán y rosa. Notas de corazón, flores blancas, almendra, melocotón y heliotropo. Y notas de fondo, azmicle, vainilla, ámbar y madera de cedro. O sea, esto huele maravilloso. En Amazon pone que cuesta 1,95€, es decir, que es casi el doble. Yo, sinceramente, si tenéis un deals, yo os lo recomiendo. Y es que huele súper bien. De verdad, huele muy bien. No irrita para nada la sila una vez que te depilas. Y es fantástico, de verdad, fantástico. Así que cuando vaya a deals, que a ver si puedo ir, pues no sé si podré ir la semana que viene o no. Pero voy a coger y voy a cargar porque es lo que yo pido. Es decir, que no contenga aluminio, que no contenga alcohol. Y si encima me va a ayudar a no manchar, obviamente, la ropa con manchas tipo amarillas, etcétera, pues mejor que mejor, ¿no? Un productazo, os lo recomiendo muchísimo. Es un desodorante que está enfocado claramente a la aromaterapia. Intuyo que esto tendrá aceites esenciales a manta, pero de verdad, a mí personalmente, me ha ido súper bien. Y esto era una cosa que yo estaba batallando mucho porque a mí me encanta el de Hero. No sé si sabéis cuál es, que es una cremita y tal. Tan solo necesitas el tamaño de un guisante y tal. Pero claro, ese vale 10 euros y este es que cuesta un euro con 10. Por lo que he visto, toda la línea de desodorantes en Rolón de Nike trabajan en la misma línea. Es decir, que no contienen ni aluminio, ni alcohol, ni nada. A ver, yo no estoy en contra del aluminio porque, entre otras cosas, las aletas de aluminio vienen súper bien para regular el exceso de sudor en la piel. Precisamente Mercadona tiene uno que me gusta mucho recomendarlo, sobre todo para personas que tengáis problemas de exceso de sudor, que es uno que va en crema, que es rojo y blanco. No me acuerdo del precio, de lo que vale, pero que no es caro. Pero este indiscutiblemente, o sea, esto va a ser un favoritísimo que va a salir, pues sí, en el próximo vídeo de favoritos. O sea, me ha encantado, mamá. De verdad, te voy a enviar yo a ti para que te vayas a las tiendas a buscar cosméticos. La tía, cómo ha dado con la clave, ¿eh? Cómo ha dado con la clave. Un favorito total y os lo recomiendo un montón. No sé si lo he dicho o no, mi madre compró el pack de dos y creo que le costaron los dos, dos euros con 20, es decir, un euro con 10. Yo os doy el precio de forma individual. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado. Por favor, déjame un comentario y dime si lo has probado, no lo has probado. Si no has probado este en concreto, has probado otro. Si te ha dado cualquier tipo de, no sé, sensibilidad en la sila, estaré encantada, de verdad, de leer vuestros comentarios. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que tengáis un feliz día. Y como siempre digo en todos estos vídeos, pues que si Dios quiere y no pasa nada, nos veremos en el vídeo de el sábado, ¿no? Hoy estamos a jueves o a miércoles, no sé ni en qué día vivo. No a jueves, pues el sábado. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un feliz día. Chao. 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 Chao.